Música Bendecido tiempo, bendecido tiempo para todas aquellas personas que están esperando estas predicciones para el mes de diciembre ya desde el punto de vista ya mucho más fuerte, mucho más concisa y además de eso vamos a hablar de todos los acontecimientos que se estarán dando en Venezuela en los próximos días. Empecemos por todo lo que tiene a la gente preocupada y que además no tiene mucho sentido que se preocupen. Ya les voy a explicar por qué. Los aviones, los misiles, todo lo que tenga que ver con Rusia. Fíjense algo, nosotros venimos hablando hace mucho rato de que Estados Unidos ha tendido y ha hecho unos hilos bastante interesantes alrededor de Venezuela y en Venezuela. Esos hilos no están dados al azar y tampoco están muy pero muy lejos de establecer que se halen cuando lleguen, cuando estén o cuando se quieren mover los benditos rusos y los benditos iraníes. Desde todos los puntos de vista, ustedes no se crean todos los cuentos que se están oyendo por ahí porque esos cuentos de invasión rusa, de invasión, eso no está dado. Eso sí es verdad y eso se los adelanto que todo lo que ha pasado con Rusia es haciéndole ver al dictador que él tiene que pagar la deuda que tiene con Rusia como sea por encima de China y ahora vamos a hablar de eso. China también va a exigir que se le pague la deuda y ahora otra cosa importante. Estos chinos que la deuda es inmensa, infinita, se están apoderando de todas las minas en Venezuela y los rusos están investigando a profundidad lo que está pasando entre China y Venezuela. Por tanto, yo desde el amor y desde el ser les puedo asegurar ustedes que están tan preocupados y tan tan pero tan absortos en esa noticia que esas noticias van a estar dilucidándose. Además de eso, se van a estar espaciando cosas. O sea, se van a quitar cosas en los próximos tiempos. ¿Por qué? Porque si usted pensó que Estados Unidos no iba a responder ante esta situación, téngalo por seguro que en los próximos días, en las próximas horas, va a estar Estados Unidos con una respuesta firme y contundente. Por otro lado, fíjense que qué buena, pero qué maravillosa forma de quitar la atención sobre los problemas verdaderos del país llevando unos aviones rusos a Venezuela. Ah, ¿qué pasa? Que en estos instantes o se agrupan los que realmente se tienen que agrupar o desaparecen como lo que son. ¿Se acuerdan de las chiripas? Pues las chiripas se matan con un insecticida muy, muy, pero muy rapidito. Por otro lado, les puedo asegurar que lo que viene desde el punto de vista de argot político, de mundo político en Venezuela, es una situación mucho más grave de la que todo el mundo piensa. Una situación donde se van a destapar ollas que hasta ahora no se han querido destapar y que los protagonistas son de uno y otro bando, bien, pero bien conocidos y que además todos creímos en ellos en algún momento. Estoy hablando de la gente de este lado, porque yo nunca creía en la gente del lado de la dictadura. ¿Saben qué? Dentro de muy poco tiempo, entonces se estará hablando de un video, un famoso video, donde se estará viendo a una mujer negociar y recibir ciertas cosas que no debió de hacerlas nunca, pero que las viene haciendo desde hace mucho tiempo. Se habla entonces de una transición, de un gobierno transitorio en serio. Olvídense de esas noticias que están saliendo por ahí, esos rumores de que el dictador se va a ir en un avión que yo no sé qué más. Ese dictador no se puede ir para ningún lado porque en ningún lado lo van a querer. Y así, como aceptó los aviones rusos, así se le van a ir todos los países aliados. Vean lo que va a pasar en Bolivia, lo que está pasando y lo que seguirá pasando en Bolivia. En Bolivia se vino Evo hacia abajo y va a estar totalmente en el suelo en los próximos días. Vean los hechos de corrupción de Bolivia. Pero además de eso, no le pierdan la pista a Ecuador. Ah, ¿qué nos interesa a nosotros eso? Claro que nos importa, porque todos somos un todo y valga esa redundancia y América Latina va a ir, sí, de la mano de la espada, pero no de la espada esa que decían los chavistas que era la espada de Bolivia. No, no, nada de eso. Va a ir de la espada, de esa espada que va a quitar cabezas y que realmente van a dejar a los que realmente deben estar. Bonito ese retrógeno de palabras. Ok. Ahora bien, por otro lado, fíjense una cosa. Hablamos en los días pasados de que la calle se calentaba. Yo no hablé de que iban a haber revueltas en las calles. Yo no hablé de que iban a hacer otra vez las protestas de Guarímbano. Esto va a ser espontáneo y la espontaneidad no se va a quitar por la llegada de los rusos. Ojo, todo el mundo sabe que la cosa está por explotar en Venezuela desde cualquier punto de vista poblacional y esa población que ya está cansada. Fíjense en las elecciones últimas que, por cierto, vuelvo a decir y si me criticaron mucho cuando dije cuando yo dije que no sabía las elecciones, pues no sabía las elecciones porque las elecciones en Venezuela son como decir que más falsas que un billete de 11 dólares. Ahora bien, esto que viene a continuación a partir de esas fatuas y estúpidas elecciones que ya se vio la verdadera cara de la moneda y la moneda que nos corresponde, eso va a traer como consecuencia un movimiento mucho más profundo, mucho más fuerte desde el punto de vista político y va a agrupar a la gente. Fíjense lo interesante que viene para Venezuela. Va a traer como consecuencia una situación bien específica. La gente se va a reorganizar y se va a reorganizar en contra de aquellos politiqueros, llámenlo de cuál lado lo llamen y se va a organizar de forma tal que va a ser contundente la calle. Sí, yo les vuelvo a repetir, va a haber cierto tipo de movimientos fuertes en la calle que usted los va a poder controlar. Vuelvo a decir, los hijos de 17, 18, 19 años no los deben salir porque son las primeras víctimas y no queremos tener más víctimas ni llorar más a un muchacho caído en la calle, que por cierto, los recuerdo todos los días y todos los días oro por ellos. Ah, porque después se van a descubrir muchas cosas en esas revueltas que hubo en el 2017. Ahora bien, desde cualquier ángulo, desde cualquier punto de vista, vienen ya verdades verdaderas, sí, como la película, verdades verdaderas. Y usted que está ahí va a estar total y absolutamente como testigo para llevar a cabo el proceso de la transición en Venezuela. No se asuste por eso de los misiles, de eso, de lo que llaman los rusos, yo no sé, de esas cosas, porque en América Latina se va a instaurar para el 2019 una nueva forma de vivir. Y usted no tenga más que pensar y orar. Eso sí, oración en todos momentos. No hay más nada que hacer sin orar. Y les puedo garantizar que dentro de muy poco tiempo estas palabras que están diciendo a través de mí, mis ángeles amados y queridos, usted las va a poder, a ver, constatar con puntos y aparte. Ojo con lo que vamos a decir en los próximos minutos. Todo aquel que tenga las barbas metidas en esto, que las saque a tiempo porque si no se les van a quemar. Y vaya usted que hay bastantes metidos en estas situaciones de delincuentes, de narcotraficantes y de narcodictaduras, para que ustedes vean. Ojo también con lo que les voy a decir. Aquel que llamaban ojitos bonitos, no sé, yo nunca recuerdo esas cosas, va a correr y va a correr duro. Pero más duro que él, va a correr el que le dicen, no sé si le dicen Popeye, no sé cómo le dicen, porque es uno de los más grandes culpables de los últimos seis meses en Venezuela de cualquier cosa que esté pasando o que haya pasado. Otra cosa. Sí, vuelvo a decirlo. Un político se fuga del país. Entre comillados se fuga. Después amanecerá y veremos con esa fuga de ese político. Pero eso no se crean que va a ser nuestro muy querido y a quien le enviamos todas las bendiciones del mundo, nuestro querido Requesen. No, 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 no. Requesen tiene que salir de ahí de buena forma, de manera perfecta, de manera armónica, porque él no es el que tiene que pagar las incongruencias que cometió la gente que no está en el gobierno. Los que tienen que pagar las incongruencias son aquellos que la cometieron. Y usted está ahora de acuerdo conmigo. Hasta este tiempo llegó el juego macabro de una gente que se oponía al gobierno y que sencillamente lo que hacía era jugar con el pueblo venezolano. Hoy les dejo una reflexión para los próximos días. ¿Va a pasar algo con Venezuela y Rusia? ¡Claro que va a pasar! Este, este imperio maravilloso, que yo dije que no lo iba a llamar más imperio, sino este país que ha dado tanta fuerza a todos los venezolanos que estamos aquí, le puedo garantizar que la respuesta es inmediata. Inmediata, y la respuesta inmediata, usted la va a saber en los próximos tiempos. Reflexión. No se preocupe tanto. Ocúpese de tener en casa por lo menos agua potable y algo que comer, porque las cosas que vienen no son tan, no son tan suaves, no son tan malas, son resolvedoras, como diría mi sobrino amado y querido, son de resolver y les puedo garantizar que la transición de Venezuela, aunque usted no lo crea, está más cerca que nunca. Como siempre les recuerdo que Dios nos bendice mil veces mil y nos damos un abrazo desde el amor y desde el ser y nos vemos en una Venezuela libre, consciente y exageradamente próspera. Dios nos bendice mil veces mil. Amén.